Dice, un hombre legó su fortuna de la siguiente pareja, la mitad para su esposa, vamos a poner que la fortuna del hombre es equis, la mitad para su esposa, la tercera parte para su hijo, la octava parte para su sobrina. Y 180 euros a una institución benéfica, institución 180 euros. ¿Cuánto dinero poseía? Pues para saber cuánto poseía yo digo, vamos a ver, el X dinero que tenía lo ha repartido él, la mitad para la esposa, tercio para el hijo, la octava para la sobrina y lo que queda que son 180 euros para una institución benéfica. Después lo que pasa aquí es recta 1 con las X, ya terminamos con un múltiplo de 2, 3 y 8 que es 24. 24 por X, con otra mente 120. Aquí es 4 menos 12, que es 4 menos 12, que es 4 menos 12, que es 1, y queda aquí que es 4 menos 320, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.